Buenas noches, Azabache. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Creo que lo logramos. Exactamente. Ya escuchamos tu preciosa voz por las ondas sonoras de Internet. Azabache, la pregunta del millón. ¿Qué debe saber Maduro de Sánchez para que Sánchez se exponga de rodillas ante Caracas día sí y día también? Mira, hay muchas cosas que te quiero decir y quiero empezar por lo que vi hoy en el Parlamento Español. Vi toda la exposición de todos los diputados y quiero que me permitas, por favor, aclarar varias cosas. Cuando hablan del problema de Venezuela, el principal problema que tiene el mundo es moral, porque matar está mal, robar está mal, las violaciones de los derechos humanos están mal, los crímenes de lesa humanidad están mal. Hablan de soberanía. Déjeme decirle al mundo entero, a través de tus pantallas, que Venezuela no es un país soberano. Está invadido por el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolada, Asparta, UNN, jamás. También tengo que decirle a ese señor, creo que se llama Rufián, no sé qué... Rufián, sí, sí, se llama Rufián. Es Rufián, ¿verdad? Hace honor a su apellido. Uf, pero totalmente, la verdad es que sí. Empezó a hablar de extrema derecha. Bueno, déjeme informarle al señor Rufián, que le hace honor a su apellido, que en Venezuela, desde el 58 a la fecha, no hay gobiernos de derecha, no existe la derecha en Venezuela. Así que cuando hable de derecha, por favor, infórmese un poquito, ojalá hubiese algo de derecha en Venezuela. No existe. Del 58 a la fecha hemos pasado de socialdemocracia a socialismo democrático y ahora el nefasto socialismo del siglo XXI. También el señor Rufián dijo que Argentina, que el ejemplo de la derecha es la Argentina de los pobres. Pues déjeme decirle, señor Rufián, que el gobierno de mi ley apenas tiene nueve meses instalado en el poder. Los pobres son del gobierno kirchnerista, chavista, que destruyó a la población, al aparato productivo del país, a la economía, a la parte social, moral, familiar, como lo que ustedes pretenden hacer con España. Déjenme decirles que la libertad de Venezuela no puede ser callada por políticos como usted, como usted, señor Rufián, que se venden al mejor postor, porque ustedes no puede ser que hoy los derechos humanos se dividan si es de derecha o de izquierda, como que los de derecha no tienen derechos humanos. Pues señor, déjeme decirle que las tiranías, dictaduras, autocracias, ni de derecha ni de izquierda. Las violaciones de derechos humanos son violaciones a los derechos humanos. Así que no intente tergiversar la verdad de los hechos, porque la verdad de los hechos es una. Y la verdad de los hechos habla de una tiranía asesina que tiene sometido a una población por más de 25 años, donde hay muertos, donde hay asesinados. Y usted se para muy, muy, este, muy, ¿cómo se dice? Flamenco. Muy flamenco a respaldar esta tiranía asesina. Hay todo por el billete. Usted no vale ni medio, señor Rufián, déjeme decirle. Bueno, ayer estuve en el programa La Nación. La Nación es un periódico importante que además tiene un programa de televisión. Y estuve hablando precisamente de Sánchez, que no reconoce a Edmundo como presidente, ¿no? Y me preguntaban lo mismo. Y déjeme decirles que Sánchez pertenece al eje del mal, pero no es que pertenece. Es socio de ese eje del mal llamado socialismo del siglo XXI o la gran alianza bolivariana que está la internacional socialista, como estaban diciendo en el piso, que además tiene países como... Y vamos a dar una definición clara, ¿no? En nuestro continente tenemos cuatro dictaduras, tiranías, que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Y también tenemos gobiernos pro-tiranías, que son México, Colombia, Chile y Brasil. Y antiguamente, y digo antiguamente, y ojalá que no vuelvan más, Argentina. Entonces, aquí estamos hablando claramente de un gran bloque, pero si vamos más allá y saltamos el charco, y estamos hablando que España, a la cabeza de Pedro Sánchez, es aliado y socio de este señor Maduro y su tiranía. Y digo Maduro y su tiranía porque Maduro es la cara visible de un gran sistema criminal. Puede salir Maduro y seguir la tiranía. Entonces, aquí lo que hay que preguntarse es por qué Sánchez tejió esta estrategia de sacar a Edmundo González a justamente un país donde sabemos que las políticas de asilo de España no permiten que el asilado haga actividades políticas. ¿Por qué se tejió esta trampa tan grande? A mí me da la impresión que esto estuvo planificado desde muchísimo antes y me preocupa muchísimo porque España realmente está en manos del socialismo del siglo XXI, está en manos de la criminalidad. Señor... Hasta Bache, te dejo 30 segundos porque se nos acaba el programa para que termine. Bueno, voy a cerrar con esto, 30 segundos, decirles que la izquierda es la extrema izquierda la que está hoy impulsando Pedro Sánchez y esa extrema izquierda es criminal. Y por último, y cierro con esto, lo que no van a poder callar nunca es la voz de la libertad de los ciudadanos. Invito a todos los seguidores de Distrito TV, a toda la gente que ama la libertad, que sea caja de resonancia y que nos ayuden a presionar a la gente que tenemos que presionar para no solamente liberar a Venezuela, sino que esto no siga creciendo a nivel global. Yo te doy las gracias, mi amor, como siempre. Gracias de corazón a corazón. Síganme en arroba Zabache online y me voy a despedir con la arenga libertad. Muy rápido, Nora. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Viva la libertad! Un fuerte abrazo, Zabache, cuídate mucho.